Durante los meses de julio y agosto se llevará a cabo el campus de verano Educarte, dirigido a los niños de entre 5 y 12 años. Esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva y se realizará en el pabellón de usos púltiples. Continúa abierta la matrícula para el campus de verano Educarte dirigido a niños de entre 5 y 12 años, donde podrán desarrollar sus inquietudes artísticas, experimentar con diferentes técnicas de materiales y reforzar las materias escolares que más necesiten. En este campamento veraniego los alumnos aprenderán de manera diferente a través del teatro a desarrollar su creatividad creando sus propios textos y poniendo a prueba la expresión corporal con juegos teatrales, artes plásticas y técnicas de reciclaje. También habrá espacio para el refuerzo de asignaturas poniendo especial atención en la escritura, reglas de ortografía, estructura de textos y más, lectura y comprensión de textos. Esta nueva actividad asegura la diversión con salidas en el entorno, clases de yoga y talleres de pompas de jabón, entre otras actividades. Los materiales están incluidos en el precio, aunque se recurrirá a las familias para obtener algunos materiales reciclados. Los más pequeños podrán así disfrutar de un verano diferente durante los meses de julio y agosto, experimentando con técnicas teatrales, creando sus propios cuentos y llevándolos a escena. Los pagos se podrán realizar de manera mensual, quincenal o semanal. Las clases se impartirán de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, contando también con opción del aula, matinal y comedor. El mismo se realizará con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva en el pabellón de usos múltiples de la localidad, ubicado en la Plaza Martín Carpena. Para más información pueden llamar al teléfono 652-266-555, en el que les atenderá Inma. También pueden ponerse en contacto a través del WhatsApp con Soraya, en el número 0039-389-843-7597. Tienen además varios e-mails a su disposición, inmaculadalop.com y chiquilla2005.it.